Hola que tal gente, como están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, como ya pudieron haber leído el título de hoy, hoy les traigo mi opinión de la serie de Fallout, y el por qué pienso yo que la adaptación del juego de Bethesda, es mucho mejor que la serie de Halo, pero antes de comenzar, les recuerdo que si aún no estás suscrito, el botón está justo abajo de este video, para que vayas y te suscribas de una buena vez, así como también están de vuelta las memorias del canal, por si quieres echarles un ojo, con las cuales podrás obtener nuevas ventajas como emojis, mención al final de los videos, o que realicemos el video que sea de tu agrado, recuerden checar todos los beneficios, y sin nada más que decir, comencemos con el video. No tiene mucho que hacerlo la serie de Fallout, en abril del 2024, se estrenó la adaptación de la saga de videojuegos de Fallout, tras los últimos éxitos de adaptaciones de videojuegos a películas y series, algunas de las sagas más importantes han llegado a las pantallas grandes, y a las plataformas de streaming. El estreno de la película de Mortal Kombat en 2021, Super Mario, tuvo un éxito taquillero en 2023, junto con Five Nights at Freddy's ese mismo año. En series, tenemos la adaptación de League of Legends que salió en 2021, siendo todo un éxito en Netflix, Halo, una serie que llegó en el año 2022, y Cyberpunk Edge Runners, sin embargo, que tan buenas son estas series y películas, es meramente subjetivo. Y el día de hoy les daré mi opinión, porque para mi Fallout, es mucho mejor que Halo, y aunque parezca un meme de una página salida de Shitbox, el éxito de Fallout, se debe a que los productores de la serie, entendieron la esencia del videojuego. Dotando a la serie del mismo significado que las entregas para las consolas, mientras que Halo, no solo creó su propia historia y canon, sino que se ha alejado al concepto que tienen muchos personajes. Pero permítanme explicarme un poco más, y para ello comencemos con la serie de Halo. Como ya mencioné, Halo creó su propio universo para contar su propia historia, y esto no está mal, pues si fuera totalmente heil al videojuego, bastaría con buscar las cinemáticas de algún juego, y ya prácticamente habrías visto la serie. Y es que una de las limitaciones de Halo, es que siempre ha tenido como protagonista al jefe maestro, aunque en Halo 2 tuvieron al Inquisidor, y en Halo 5 al Spartan Logue. Pero aunque ellos fueron protagonistas en los shooters, el jefe siempre ha estado presente, solo Halo Wars ha logrado contar de buena manera la historia de Halo, sin recurrir a John 117, el Inquisidor, Cortana o Johnson. Y siendo honesto, para que Halo tuviera apoyo de los fans, necesitaban al jefe maestro. Sin embargo, Halo usó como base los principios básicos del lore, para establecer lo que se denominó el universo o línea de tiempo plata. Usando de punto de partida, la guerra for Honor Flood como base del universo, y partiendo poco después del inicio de la guerra humano Covenant. Pero cometieron un error, y creo que al menos, un gran número de los que ven este video, y vieron también la serie, el John del universo plata, no es el jefe maestro que todos conocemos. Si bien comparten el aspecto y el nombre, el jefe de los juegos tiene su propia historia, sus propios conflictos, que lo hacen ser él. Y el problema no es que se quite el casco, o que ande sin armadura, es que no supieron recrear la esencia de John. Mientras que en los videojuegos el conflicto principal de John, es detener la guerra y salvar a los humanos, resulta que el arco del jefe maestro en la serie, apunta más a lo que se buscaba hacer con Halo 5. Un soldado que comienza a cuestionar a las personas, que toman las decisiones, realizando una reflexión de su propio propósito. Siendo una buena trama en sí, pero no va tanto con el jefe maestro, ya que no están muy claras las motivaciones del jefe. ¿Por qué en la serie está tan empeñado en salvar a la humanidad? ¿Cuál es la razón de que en la serie desafía a sus superiores? No hay verdaderos motivos para las acciones que toma en la serie, muy diferente a los videojuegos. En un video que subí hace tiempo, de mi opinión y la historia del jefe maestro, abordamos la historia de John y los diferentes cambios y etapas de su vida durante todo su viaje. Comenzando como un niño consciente de que es superior a otros niños humanos, un ser humano con capacidades muy por encima de todos. En ese punto John pudo ser un personaje totalmente individualista y que solo veía por él. Pero en el canon se estableció que uno de los puntos más importantes del jefe es la apreciación a los demás, generando un sentimiento de solidaridad que construiría con sus compañeros y pronto a la humanidad. Donde no hay victorias y solo él gana, alcanzando el éxito en la cooperación y el trabajo en equipo. Pues una de las frases que en mi opinión caracteriza a John sería, Solos avanzamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Pues a pesar de que John en el canon de Halo, es uno de los Spartans y humanos más capaces de la actualidad, John siempre ha estado decidido en ir a auxiliar a quien puede, procurando el bien de sus compañeros y de los marines que lo siguen. Siendo la punta de lanza de todas las operaciones, dirigiendo la vanguardia y protegiendo a todo aquel que pudiera, trabajando siempre en equipo. Pues John sabe el potencial del trabajo en equipo, y que si bien él podría derrotar a muchos enemigos, con ayuda podría salvar a la humanidad. Y en la historia del jefe, comienza siendo un niño individualista, al cual se le enseña a ser un soldado estoico que aprendió a trabajar en equipo. Después de su transformación de un simple soldado, a la esperanza de la humanidad, reflejando un ideal que muchas personas quieren aspirar, el de ser un ser humano que da su vida por los demás y sigue ganando. Que aunque sea derrotado, el héroe volvería a ponerse en pie, y más tarde, sería el crecimiento del jefe maestro para aprender a ser un humano. Demostrando que nuestro personaje, no solo es una máquina como muchos lo ven, sino que ese niño, ese soldado estoico, y aquel héroe que también es humano, con sus propias motivaciones, ideales y su historia. Sin embargo, en la serie de Halo, a John se le ven más ocasiones, alejándose de ese concepto que caracteriza al jefe. Optando por ser sumamente individualista, en las decisiones que toma, donde no dudó en dejar su servicio, por lo que se pudo interpretar por una visión, engañar a su equipo para ir a una misión que no estaba autorizada, la cual sabía que pondría en peligro no solo a él, sino al resto del equipo plata, y negarse a confiar en sus compañeros. Y a mi parecer, la única ocasión en donde John de la serie, si se vio como el jefe maestro, fue al final de la temporada 2, donde decide postergar su misión de llegar al Halo, para regresar a salvar a la Cabo Pérez, y a la Spartan Kai, desobedeciendo órdenes directas para ir en ayuda de aquellos a quienes aprecia. La reinterpretación del jefe maestro, toma un camino distinto a los de los videojuegos, pero eso no significa que no tenga potencial, pues a su forma, le están dando desarrollo al jefe maestro de la serie. Sin embargo, el error radicó en presentarlo exactamente como el mismo personaje, cuando hasta ahora, lo único que tiene de parecido en ese momento de la temporada 2, es el aspecto y el nombre. Sin embargo, el inquisidor Vargatanai, es presentado como un nuevo personaje, fresco, que tiene su propia personalidad, no es el jefe maestro, pero tampoco es Tel Badam. Pero si lo hubieran presentado como Tel Badam, y hubiera hecho exactamente lo mismo que en la serie, este personaje también hubiera fracasado. La serie de Halo continúa aprendiendo la esencia de los personajes de Halo, logrando una mejor adaptación de otros personajes, como lo es el Capitán Kiss, que en mi opinión, el de la serie es mucho mejor. Pero si continúa produciendo episodios sin caracterizar a los personajes principales, como en los propios juegos, la serie de Halo no despegará tanto como la de Fallout, pues la serie de Amazon triunfó, donde Halo falló. Entender su propio universo, y no se trata de crear un nuevo universo, o tomar a uno de los protagonistas, ni de crear una historia aparte. El universo de Fallout, a mi consideración, se compone de tres puntos básicos, que lograron entender a la perfección, el espíritu del capitalismo, la idea de salvar el mundo, y la guerra nunca cambia. Como punto de partida, el universo arranca, con la premisa de que hace tiempo, cayeron bombas atómicas, bombas las cuales provocaron un futuro posapocalíptico, en el que protagonistas de diferentes entregas, intentan sobrevivir. Pero ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo? La trama del universo puede tomarse como una interpretación, de que hubiera pasado si la guerra fría continuaba, y el pánico nuclear si era real, pues en el universo vemos como existía ese temor, de que las bombas cayeran, y que ese fuera el fin de todo. Como en Estados Unidos, lo máximo y lo más puro del capitalismo, en una propia nación, se despreciaba y prácticamente era un delito, el ser comunista, la contraposición del capitalismo. Como en ese sistema de producción y organización, solo pocas personas saldrían ganando en ese sistema, mientras que todos los demás solo saldrían sobrando. Fallout no es una alegoría más que exacta la guerra fría, sino que entiende uno de los planeamientos básicos de Marx, en sus reflexiones al capitalismo. El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Justo lo que pasó en Fallout, y se retrata a la perfección en la serie. En los capítulos finales, se revela que Vault-Tec, una de las empresas más poderosas de todo el mundo, es quien propició el fin del mundo, con una sola motivación, obtener más dinero y destruir a la competencia. Y es que es justo lo que se dice en la serie, el fin del mundo es uno de los negocios más lucrativos del mundo. En la serie vemos como solo el pánico, de que en cualquier día, en un parpadeo, en un respiro, sea el fin del mundo. Fue la venta perfecta de los famosos refugios, la gente más rica, influyente e importante, comprando los refugios. Y no solo eso, sino la capitalización de los recursos naturales. Pues imagínate que tú seas el único, que vende celulares, televisores y electrónica, o que fueras dueño del monopolio más grande de bienes inmobiliarios. O llegando más allá, que tú fueras el único vendedor de comida y agua. Y no dudes que las grandes empresas, están dispuestas a sacar para todos los recursos, para sacar unos cuantos millones más. Justo eso, es lo que hace a Fallout, algo tan interesante, que es un reflejo a los modos de vida, de la realidad que vivimos. Grandes empresas que propician el fin del mundo, para ganar más dinero, destruyendo a su paso, la naturaleza y a las personas. Y es que eso es lo que vemos en la serie. Después de que Lucy sale del refugio, se encuentra con un mundo desolado, no hay nadie vivo alrededor, no hay animales, no hay plantas, solo páramos desérticos e insólitos. Y lo que está vivo, dentro de lo que cabe, intenta matarla, comerla, o simplemente sacar ventaja. En lo que eran metrópolis con poblaciones que se contaban por millones, ahora se han reducido unos cuantos cientos, que están dispuestos, a hacer lo que sea necesario, para poder sobrevivir. Desde comerse a sus amigos, asesinar inocentes, robar y engañar. Y eso no solo se ve en la serie, en los juegos, también resulta ser así. Apenas interactúas con el mundo que te rodea, y ya estás en peligro de muerte. Es prácticamente encontrarse con un solo personaje, que se ha desinteresado. Porque resulta, que tú también tienes intereses, desde la hermandad del acero, los moradores del refugio, los saqueadores. Y la serie responde otra pregunta, ¿por qué terminar con el mundo, si simplemente podrías comprar a la competencia? ¿Con qué fin, tú mismo apretarías el botón, para lanzar una bomba nuclear? ¿Por qué no simplemente mejorar, la administración de recursos? Es sencillo, porque en un mundo capitalista, la competencia siempre existirá. Siempre habrá alguien que te robe clientes. Siempre habrá alguien, que venda lo mismo que tú. Por ello, en la serie, el capitalismo juega un papel fundamental, en el origen del universo. Y ellos mismos te lo dicen. Hacer alianzas, contratos, y acuerdos es muy complicado. Resulta más sencillo y efectivo, simplemente destruir a la competencia. Y es por ello, que los dirigentes de las empresas más importantes de Fallout, simplemente apretaron el botón. Destruirían a los nuevos y pequeños competidores, que podían llegar a crecer. Y se repartieron los refugios, para que cada uno, compitiendo entre ellos, ofrecieran su visión de salvar al mundo. Donde la ganadora sería la correcta. Donde la empresa hiciera que su refugio prosperara, era la que salvaría al mundo. Y sería el monopolio más grande, de todos los tiempos. Pues la empresa ganadora, ganaría ni más ni menos, que el control del mundo. Y es justo lo que me lleva al segundo punto. Todos quieren salvar al mundo. El personaje Maximus, lo dice en la serie. Todos quieren salvar al mundo, solo que no logran ponerse de acuerdo el cómo. A lo largo de la historia, en la humanidad, desde el momento en que los primeros grupos se formaron, el momento en donde las tribus se encontraron, donde dos imperios hicieron contacto, era común encontrarse el mismo discurso, en ambas partes. Yo tengo la razón. Mi visión del mundo es la correcta, siendo algo que se vio antes de la guerra en Fallout, y en el mundo que vemos en los juegos. Desde la hermandad del acero, los moradores del refugio, el enclave, la república de Nueva California, cada una tiene su visión de cómo deberían ser las cosas, cada una intenta salvar al mundo, cada una tiene algo que aportar, y es algo que en los juegos se ve. Puedes ayudar a la hermandad del acero, o también puedes destruirla, ya sea porque quieres ver qué pasa, o porque como yo, cuando jugaste por primera vez una entrega tú mismo, creíste que eso era lo correcto, creando una división en tu partida, y con los cuatro personajes principales, Lucy McLean, Maximus, Copper Howard, alias el Goal, y Lee Moldaver. Lucy creía fielmente en que los refugios, son la esperanza de la humanidad, representando a todos los refugios, que ellos eran quienes después de las bombas, eran los únicos civilizados, los elegidos para repoblar el mundo, cuando fuera seguro salir, y que alguien de estar vivo, sería salvaje, violento, y representaría todo lo contrario, a lo que ellos quieren hacer, para salvar el mundo, donde todos los demás están equivocados, y ellos son los únicos que tienen razón, y en un inicio, esa era la visión de Lucy, y es la opinión de todos en el refugio, que absolutamente todos los demás, deberían ser como ellos, Maximus, miembro de la hermandad del acero, creció y adoptó los ideales de su grupo, donde la misión de la hermandad, es mejorar el mundo, y ayudar a todo aquel que lo necesite, al menos en un inicio, y que para salvar al mundo y la humanidad, así como evitar que las bombas, volvieran a ocurrir una vez más, ellos debían preservar todas las piezas de tecnología, para dar una oportunidad de salvar al mundo, pues solo ellos creen que son los únicos, que saben del peligro que la tecnología representa, y que sucede, si está en las manos equivocadas, creyendo fielmente que la hermandad, es la única que puede salvar el mundo, siendo Maximus, representante de algunos de estos ideales, al menos en un inicio, Lee Moldaver, miembro de la república de Nueva California, y habitante de Shady Sands, Moldaver, tenía sus propias motivaciones, y estaba dispuesto a darle su gente a lo necesario, para que vivieran en paz, y con las mejores condiciones de vida posible, llegando hasta el secuestro, del padre de Lucy, para completar, traer energía infinita a su gente, si bien, no sigue las mismas motivaciones, de la república de Nueva California, gracias a ella, en parte, desarrolló sus valores e ideas, que la motivarían a la serie, pues Nueva California consideraba, ser la heredera, de la democracia y la libertad, llevando su concepto de república, a un organismo imperialista, que civilizaba, a todos los demás, si bien Moldaver le ofrece a Lucy, la oportunidad de crear un mundo, donde todos tengan agua limpia, medicina y energía, solo había un problema, y ella misma lo dice, aunque Moldaver vio por el bien de los suyos, con energía infinita, quien sabe que haría alguien con energía infinita, y finalmente el Goul, quizá el personaje más individualista, que tiene la serie, retratando como es el único, que no pertenece a ningún gremio, hermandad, o alguna nación, buscando solo sus propios intereses, buscar a su familia, alguien que presenció, y aún vive lo que los humanos pueden hacer, se mantiene en pie trabajando como un cazarrecompensas, no jura lealtad a nadie, solo a él mismo, quizás de los pocos en Fallout, que no le interesa salvar a los demás, a lo mejor porque él mismo, ve que la humanidad es así, destinada a pelear unos contra otros, a la mínima presentación de un desacuerdo, y es que esa es justo la visión, ¿qué pasó cuando la hermandad se enteró de los planes de Moldaver? ¿qué pasó cuando Han McLean, se enteró de la república de Nueva California? ¿y cómo amenazaba sus planes? ninguno buscó ponerse de acuerdo con los demás, no, resulta, que es como en el capitalismo, resulta más fácil destruir a los demás, que ponerse de acuerdo, o al menos convencerlos de unirse a ti, lo que lleva al conflicto, y es justo esto, lo que me lleva al último punto, la guerra nunca cambia, lo único que se mantiene estático, es lo que se usa para pelear, ya sean espadas, balas, o bombas nucleares, basado en las ideas que les he planteado, las diferencias, es la base del conflicto, y eso es lo que vemos en la serie, hace unos momentos les comenté, ¿qué creen que hizo Han, al enterarse de que alguien amenazaba su visión? pues les tiró una bomba, ¿qué hizo la hermandad, al enterarse de la fusión fría, fue a saltar la base de Moldeiver, y eso no solo se basa en facciones, donde no importa de quién sale estandarte, qué ideas tengan, y cómo quieran salvar al mundo, la guerra no cambia, porque quien termine ganando, es quien tendrá la razón, y qué forma más fácil de ganar, que ser el último en pie, simplemente acabar con los demás, y es algo que en la serie se ve, es por ello que la serie de Fallout, es mucho mejor que Halo, Halo entiende, que existen bases del universo que son importantes, pero no logra entender la razón de ser, de los personajes de Halo, mientras que Fallout, al poder crear sus propios personajes, solo debía entender su universo, pues si entiendes lo que hace a Fallout ser Fallout, puedes escribir la historia con los personajes que quieras, es por eso que Lucy, Maximus y el Goul, son personajes tan buenos, es porque cada uno, tiene sus motivaciones dadas, por los diferentes contextos que ofrece el mundo, y eso sería todo por este video, por si no se notó, quiero que entiendan una vez más, que esta es mi opinión, y que no es la verdad absoluta, sin embargo, estaré feliz de ver sus comentarios, si creen que Halo es mejor que Fallout, o porque creen ustedes, que Halo no fue tan exitoso, o simplemente, algo que me quieran decir en los comentarios, pero antes de terminar, quiero agradecerle a los miembros del canal, ya que sin ellos, este video no hubiera sido posible, y si te gustó este video y eres nuevo en el canal, te invito a pasarte por el canal, pues si te gustó este video, no dudo que tenga más contenido, que sea de tu agrado, sin nada más que decir, yo me despido, sin antes agradecerle a Joaquín y a Luis, por su ayuda en este video, ahora si me paso a retirar, y yo los veo en un próximo video.